¡Suscríbete al canal! 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 en este mundo no lo vamos a hacer porque pues este es de para avisar porque pues nos daba flojera entrar a un servidor porque se laggean mucho verdad amigo joder que voz obviamente la serie la estaremos iniciando que día amigo no se por el 15 mas o menos por el 15 15 de junio no pendejo de julio de junio y pues nada de julio no que de julio de junio ni mal y pues nada esto seria todo y su amigo MCCrypter y su amigo Sónico se despidan dejen sus skypes en los comentarios o directamente síganme dejaré mi skype en la descripción también los canales de todos los participantes van a estar en la descripción no no esperate primero que sea bueno voy a dejar nada mas los nombres en la descripción porque si es que quieren grabar ya es cuando grabamos el primer capítulo ya les voy a dejar ahí sus canales y pues nada esto seria todo no amigo si joder fruta y nada todos los participantes básicamente me tienen que seguir en skype en skype y en y nada mas o dejármelos en los en los comentarios y yo lo revisaré y nada esto ha sido todo y su amigo Sónico Gamer se despide rápido comenten para poder empezar la serie miren como nada como una sirenita como una sirenita como una sirenita como una sirenita fíenme con el vato jajaja yo soy yo hasta pronto yo hice la película de la sirenita ya que ya te he empezado hasta pronto chau